Música Bueno bien amigos, es un gusto para nosotros recibir a la gente del partido colorado. En este caso, el candidato en la fórmula, la vicepresidencia colorada, es el abogado, doctor y docente, Robert Silva. Es un gusto recibirlo, viene acompañado de tres dirigentes referentes del partido colorado en nuestra ciudad. Pablito Lanz, Juancito Amaro y don Walter Hugosisto. Es un gusto recibirlos a los cuatro. Señal de armonía en el partido colorado tan necesaria para los tiempos que se vienen. Un gusto recibirlo. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, estamos recorriendo todo el país en nuestra calidad de candidatos a la vicepresidencia, acompañando a Ernesto Talvi y lo que ven acá es lo que se ve en todo el país. Si un partido quiere ser gobierno, lo primero que tiene que tener es armonía interna, los sectores unidos, los tres candidatos a diputados, que tengo el gusto que me estén acompañando. Y bueno, estamos justamente generando un primer contacto. Yo acá a Florida ya había venido, porque fui consejero del Codicén, electo por los maestros y profesores, y visité varias veces Florida, los centros educativos, pero ahora en esta calidad de vicepresidente es la primera. Queda claro, Robert, es un gusto conocerlo. Las primeras, acá es un lugar diferente para hacer periodismo. Intentamos un acercamiento a la gente más familiar. Nos alejamos de la televisión tradicional para charlar como que estamos en un living de una casa y hoy recibimos a un joven hombre, sorprendentemente joven, es más joven de lo que yo pensé, usted, es interesante eso. Más grande, como dice Braulio, de lo que yo pensé, es interesante no pelearse con Robert Silva, les pasó nada. Y que vengan acompañados de tres amigos de la casa. Siempre es un gusto tenerlos a los tres, también son bienvenidos. Voy a charlar un ratito con ustedes, pero Robert va a ser la figura preponderante hoy. Robert, esto indudablemente también es parte de este conocimiento que va a tener que usted sembrar en estos dos meses que hay, porque en realidad, hasta que no lo nombraron, de somos honestos, no sabíamos quién es Robert Silva. Sí, sí, de eso se trata también. De eso se trata también. Salir y hacernos conocer, ser conscientes, como estamos siendo, que a partir del 3 de agosto comenzó una nueva etapa en nuestra vida. Tú sabes que a mí la candidatura me lo ofreció el candidato electo en elecciones internas, que fue Ernesto Talvi. Inmediatamente tuvo el apoyo de Julio María Sanguinetti y de José Amorín Valle. Y luego 425 convencionales, el 3 de agosto, votaron y ratificaron esa propuesta, lo cual es un desafío que nos llena de responsabilidad, pero de alegría. Porque somos conscientes que el país necesita un cambio, una transformación en varias áreas. Y cuando Ernesto Talvi me ofreció la candidatura, me dijo, mira Robert, hay una cuestión que para el país es trascendental. Si nosotros queremos mirar el largo plazo, si queremos mirar el largo tiempo, si queremos ponernos objetivos grandes, tenemos que transformar decididamente la educación. Tú sos una persona vinculada a la educación, que te ha formado, que ha sido electo por docentes. Me dijo además, sos del interior. Nosotros tenemos que poner foco en el interior del país, desarrollar muchos aspectos que en el interior del país continúan siendo relegados. Y en tercer lugar, sos una figura de unidad. Tenés tiempo de actividad y militancia dentro del Partido Colorado, y por eso me parece que sos la persona indicada. Bueno, tuvimos un breve periodo de reflexión, y resolvimos aceptar sin tener antecedentes políticos, ni personales ni familiares, salvo la militancia. Siempre fui un militante del Partido Colorado, en Tacuarembó, desde los 12, 13 años, cuando empezó a asomar la democracia luego de la dictadura. Milité en el 82, siendo muy niño, con la lista de allá del doctor Alejandro y Sanguinetti. Y bueno, y luego milité en lo que fue el Vallismo Unido, luego en el movimiento de renovación vallista de Víctor Bayán, luego en el foro vallista, luego en Vamos Uruguay con Pedro Bordaberri, y ahora no tenía militancia porque al estar en el Codicente tenía inhibición política. Bueno, y ahora estoy militando por todo el Partido Colorado. Qué bien, qué bien. Entiende usted que es casi sorprendente para muchos ciudadanos comunes, ni hablar, pero fíjese que fue sorprendente para nosotros, que hace 14 años que estamos en esto, la elección de un candidato a vicepresidente académico, científico, digamos, desde un lugar de planificación política, quizás acorde a lo que pretenda tal, y sin grande inmediatismo, sin la pantalla grandota, decir, pa, qué buen precandidato, juntos hacen aquello de una pareja fuerte. En los tiempos que corren, debemos confesar que los tres candidatos a vicepresidente son más o menos sorprendentes para todos, fueron, ¿no? Sí, sí. Usted entre ellos. Sí, sí. Nosotros lo que tuvimos claramente distinto fue el muy buen proceso de elección del candidato, que a mí me llenó de orgullo y de alegría, y me ayudó a tomar la decisión. Saber que estaba todo el Partido Unido tras la candidatura de Robert Silva fue una cosa que motivó a ir adelante. Si hubiese generado una cuestión mediática, previa o posterior, eso hubiese sido otra cosa. Sí, creo que sorprendió, pero sorprende un poco. El otro día un colega tuyo me decía, bueno, dice, pero los partidos tradicionales que han tenido determinada situación y el partido colorado que ha perdido las elecciones últimamente, ha hecho una autocrítica, ha evaluado, oye, mira, no hay mejor manera de demostrar cómo un partido viene evolucionando y transformándose para atender las necesidades, las realidades que le toca atender, entender, para después proyectarse en su acción de gobierno, que cómo se presenta. Y el Partido Colorado está demostrando que es el único partido que efectivamente se ha renovado, no sólo en cuanto a personas que no tenemos antecedentes políticos partidarios, porque Ernesto Talvi viene del mundo de la academia, Ernesto Talvi pasó 20 años proyectando política pública y de repente se remangó y dijo, bueno, para hacer lo que dije que hay que hacer durante tanto tiempo, tengo que estar, liderar un proyecto político. Lidera el proyecto político dentro del Partido Colorado y estoy yo. Tú fíjate que yo vengo del interior profundo. Soy el primer profesional de mi familia, no había ninguno antes. No sabés la fiesta que hicieron en Tacuarembó cuando obtuve el título. No tengo antecedentes políticos en mi familia, no soy, ¿entendés? No tengo nada. Y el Partido Colorado, sin embargo, sin criticar eso y sin decir, no, vamos a renunciar a nuestras tradiciones, vamos a renunciar a lo que fuimos y somos, hizo una combinación de tradición, experiencia, con renovación. Y tenemos una fórmula que tengo el gusto, el placer y la responsabilidad de integrar que es absolutamente renovadora. E incluso en nuestros candidatos se ve lo mismo en todo el país. Ve gente con experiencia, con prestigio, que ha desarrollado su vida y ve gente nueva, gente que se está tomando ahora esa cuestión de decir, bueno, voy a ser candidato. Entonces nosotros se nos está generando una cosa muy buena que hablamos como partido y por eso estamos subiendo en las encuestas. Porque tenemos, yo digo, un círculo virtuoso que se ha generado, un ecosistema virtuoso. Tenemos un excelente proyecto de país que está aprobado en muchas áreas porque el Partido Colorado habla también por su accionar en muchas áreas, por lo que hizo cuando fue gobierno. Tiene propuestas nuevas, transformadoras para los tiempos que corren, que integran ese proyecto. Tiene un proyecto político que acá en Florida está representado por distintas agrupaciones, con las características que decía. Tiene equipos técnicos con experiencia de gobierno y que equipos técnicos nuevos que piden cancha, que quieren sumarse y tiene el mejor candidato a presidente del Uruguay, que es Ernesto Talvi. Entonces eso se ha combinado todo y por eso estamos en esa encuesta, porque la gente ve que el Partido Colorado que va a ser 15 años que está fuera del gobierno, es la alternativa real para encontrar solución a los problemas que tenemos, seguridad, educación, empleo, trabajo. Es decir, hay necesidad de tomar algunas decisiones, de encauzar la institucionalidad de la República, de recobrar la autoridad en algunos ámbitos. ¿Seguridad? Sí, sí, seguridad, seguridad, por ejemplo, nosotros en seguridad tenemos una propuesta clarísima, nuestros equipos que están integrados por personas que se han especializado a nivel nacional e internacional en criminología, en derecho penal, pero otros como Roberto Rivero que conoce la interna del Instituto Policial como tal, nos dicen, bueno, nosotros tenemos que volver a la base para arreglar la seguridad de este país. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, porque está la situación que tenemos con la cuestión de la inseguridad que vamos a tener que desarrollar un plan estratégico, pero que tiene algunos focos. El foco número uno es la profesionalización de la policía y el darle a la policía las herramientas que tiene que tener y el recobrar el prestigio del Instituto Policial. Nosotros no creemos que con la generación de satélites o de otras propuestas, serenos, no. Nosotros tenemos que fortalecer a la policía, tenemos que darle herramientas, tenemos que darle capacitación y tenemos que fortalecer a las comisarías y a las seccionales que vuelvan a tener herramientas, poder, para poder resolver y atender situaciones que se ponen a su consideración desde una perspectiva de la prevención, que la mejor manera de prevenir es cuando la gente conoce la realidad de su contexto, conoce al vecino, conoce a la gente, a la policía, hay que devolverle la posibilidad de actuar conjuntamente con la gente y generar espacios de articulación, la policía, los que están en la educación, los que están en la salud, los que están en el movimiento social. No porque sea algo básico que me interese a mí sobre otros temas, sino porque a Robert Silva se lo caratula como educación y le preguntan sobre educación. Es cierto, es una gran pregunta. Y en realidad le tiré el tema ese para que me respondiera como me respondió rápidamente de que está empapado de todos los temas. Hemos trabajado mucho con los equipos. Mirá, yo te voy a decir la verdad. Nosotros en esto de liderar un proceso de transformación y de cambio, yo tengo la suerte de ser especialista, de saber un poco de un área, de haber tenido formación y la posibilidad de incursionar gracias a los docentes que me votaron, haber sido secretario general de Codicen, haber integrado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y ser miembro de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, de estar involucrado con el tema educativo, y de conocer y de saber valorar por mí mismo algunas cuestiones que el país tiene que hacer en educación. Y estoy dispuesto a liderar un proceso de transformación educativa que la República precisa. Pero a partir de este lugar, uno tiene que interiorizarse y trabajar en conjunto y aprender mucho, tener oído bien abierto, no solo de los técnicos con los cuales me he reunido, sino instancias como la que vamos a tener hoy en Florida y como la que estamos desarrollando en todo el país, de escucha de la gente, de los que están en los problemas, los que vienen y te plantean su cotidianeidad. Que a partir de ahí encontrás muchas veces coincidencias con propuestas o decís, bueno, hay cosas que tenemos que apuntar más fino para poder atenderlas. Bien, usted me planteaba hace un ratito, un hombre docente como usted debe ser también un poco apasionado del tema de la historia como todo educador, y usted me habla a mí de uno de los grandes problemas que tiene este país, fundamentalmente con respecto al desarrollo del interior, o de los seres humanos que vivimos en el interior, que es el centralismo. Dice, a mí me eligen, soy hombre del interior, nacido en Tacuarembó, quieren profundizar el tema. Y justo nace desde el Partido Colorado, que cuando uno lee un poco de historia, por sí mismo entiende que hay un centralismo fundamentado y fundado en base al Partido Colorado. Con el Pepe Valle desde la capital y con un Sarabia peleando desde las cuchillas y uno entiende que hasta en la guerra fue centralista al Partido Colorado. Sin embargo, hoy cambia la visión. No, yo ahí tengo un pequeño matiz contigo, ¿no? José Valle y Ordóñez, al contrario, José Valle y Ordóñez. Nosotros tuvimos desde Joaquín Suárez, el gobierno de la defensa, que logramos que Rosas, que nos quería volver a aquella lógica de la banda oriental y la provincia oriental metida dentro de la Argentina, aprovechando la diferencia entre Oribe y Rivera, se metiera y nosotros desde el gobierno de la defensa dijimos, no, basta. Defendimos los intereses republicanos y la independencia del país. Y eso fue un proyecto de país que tuvimos. Pero luego José Valle y Ordóñez lo que nos devolvió fue la institucionalidad y nos regobró el país. Y es cierto, hubo un levantamiento desde el interior del país y José Valle con el ejercicio legítimo de la autoridad que tenía y con el ejército nacional lo logró aplacar en divisiones que nos hicieron mucho mal a los orientales, pero que están en la base de nuestra misma nacionalidad. Pero José Valle y Ordóñez tiene una historia de descentralización y de desarrollo del país que yo te voy a decir dos cosas. Los cientos de escuelas rurales que José Valle y Ordóñez desplegó por todo el país y los liceos departamentales del 12, que cumplieron hace poco, desde el 12 en adelante, 11, 12, 13, 100 años. Y democratizó y creó la posibilidad de la enseñanza media en todo el país. Ni hablar con las escuelas que luego se fueron desarrollando a partir de la transformación de Figari y de Antioficio. O sea, Valle tuvo también una visión desde el desarrollo fuerte del puerto montevideano y de toda la realidad manufacturera y que había en el país, tuvo una visión de país. Nosotros ahora volvemos a esa misma visión que nunca la dejamos de tener, pero que ahora la queremos potenciar por una cuestión que a mí me parece bien importante, que es las posibilidades que hoy existen y que vos en este medio que estás acá, las utilizás. Porque hoy la tecnología a ti te permite tener este espacio democrático, un espacio que nos da la posibilidad de que nos conozcas y que te conozcas. Sí, lo deben estar viendo en Japón, algún floridense. Bueno, ¿y qué te parece? Está bueno. Y eso lo permite la tecnología. Entonces yo creo que nosotros como país y que hemos tenido en los últimos tiempos una buena inversión en tecnología y en educación, hablo con propiedad porque la conozco, tenemos que aprovechar esas posibilidades y seguir creando nuevos espacios como se han generado con la universidad, como acá con la reforma de rama del Centro Regional de Profesores y seguir generando eso, pero a su vez vincularnos todo, trabajar desde lógica departamental regional utilizando la tecnología y trabajando con las particularidades porque si bien somos un país homogéneo, cuando vos lo recorres, yo te confieso que ahora estoy involucrándome un poco más en los temas por esta función que estoy, estoy aprendiendo, pero cuando vos visitás Rivera y Taguarembó encontrás que hay realidades distintas, que la madera que se produce ahí es diferente que la que se produce en el litoral que va destinada a la pasta, claro, la tierra es distinta, cuando visité June el otro día me comentaban de sus realidades, de sus particularidades, el otro día visité Canelón y me reuní con los bodegueros y me contaban en la agroindustria y la vitivinicultura los problemas que está teniendo que son empresas en su mayoría, salvo una, todas familiares, sin capitales extranjeros y venís acá a Florida, estuve en San José el otro día y te encontrás con el tema de la lechería, entonces creo que nosotros tenemos que apuntar a políticas sectoriales que atiendan la realidad, que aprovechen la realidad de cada una de las regiones, que aprovechen esa realidad, que le den voces a los locales. Mirá, el otro día visité Salto, Paysandú y Fray Ventos, todo un problema en la zona fronteriza y máxime con lo que nos está pasando del otro lado, entonces ellos me decían y lo aprendí ahí con ellos, Fray Ventos es una cosa, Paysandú es otra y Salto es otra. Totalmente. Entonces vos tenés que darle voz también, y ellos lo que reclaman a los agentes locales y no que la solución te llegue como pasa ahora, tres, cuatro o un año, tres, cuatro meses o un año después, cuando ya cerraron los comercios, cuando se perdieron fuertes de empleo, entonces como nosotros lo proponemos, generar mecanismos que atiendan esas realidades transitoriamente mientras las situaciones están, que permitan por lo menos acercar los precios, que hagan un juego necesario apoyando a los comerciantes entre calidad y precio, que permitan atender eso como se hace con la NAFTA y el IMESI, sabiendo que a lo mejor perdés recaudación tributaria pero generás comercio, generás empleo, entonces esas son las cosas que nosotros queremos apostar. Es cierto, no es fácil, no es fácil, mira, nadie acá está diciendo que nosotros vamos a llegar y vamos a solucionar todos los problemas en la noche de la mañana, hay voluntad en el marco de un proyecto con equipo político y técnico, entonces esa es la combinación que nosotros estamos poniendo yo observo desde el interior la práctica diaria, la acción diaria del sistema político y entiendo una capacidad suya intelectual muy grande cuando además descubro su edad que es menor que yo y conoce muchísimo más que yo una capacidad muy desarrollada pero después no se olvide que su lugar va a estar recibiendo un Senado dentro del Parlamento y qué hacemos con aquel formidable hombre Silva que quería cambiar y que iba para Fray Bento ya no va a ir más te voy a decir una cosa que yo aprendí yo fui en la época de tuve el gran gusto de aprender mucho y de quererlo mucho a Germán Rama yo fui secretario general primero de secundaria con 25 años y luego secretario general del Codicenco con 27 y ahí aprendí mucho yo tengo dos herencias por las cuales me gusta mucho la educación y la puse como opción de vida habiendo pasado por empleos privados de recursos humanos públicos de otra naturaleza una es mi madre y mi abuela maestras vocacionales de toda la vida y mi madre se jubiló de maestra y trabajó más de 35 años y después Rama Rama me enseñó mucho a ver cómo se trabaja en una lógica plural participativa muy profesional y ahí cuando fui todo ese periodo que fui casi 10 años 9 años secretario general de secundaria me dejé tapar por los papeles por las urgencias del momento entonces ahora cuando los docentes me votaron y me llevaron al Codicen que tuve 3 años y pico casi 4 aprendí del error entonces dije los papeles la cotidianeidad las rutinas burocráticas y administrativas no van a opacar no permitirme recorrer el país entonces por eso yo te decía vine acá a Florida recorrí todos los departamentos visité liceos UTUS escuelas aprendí conversé con docente y se reunieron no tiene miedo que se lo coma el sistema no no voy a luchar para que no sea voy a luchar para que no sea bien tiene que aclararle siempre que digo usted yo soy el primero en la familia que universitario que logra un título profesional cuando habla de su mamá y de su abuela maestra que le diga a la gente de nivel terciario porque usted además de docente es doctor en leyes es abogado vamos a trabajar y tenemos una cosa ya que sacaste el tema está muy bueno que lo saques nosotros vamos a trabajar y nos comprometemos a lograr una justicia con los docentes con los maestros y los profesores y yo lo tomo a ese compromiso como docente vamos a efectivizar el título universitario para los maestros y los profesores lo leí en algo que dijo tal vice lo vamos a llevar a la práctica porque el país lo viene discutiendo hace muchos años el gobierno presentó proyectos de ley lo que pasa que vos lo que no podés es pararte en tu posición de forma intransigente es decir si yo tengo una posición y sé que no tengo los votos parlamentarios tengo que negociar y la negociación se trata ceder conceder al otro en recíprocas concesiones para tratar de encontrar lamentablemente lamentablemente debo confesarle que las recíprocas concesiones a veces agreden y toman de rehena a poblaciones enteras que esperan más política de Estado con determinado tema que lamentablemente tenemos que tener la cintura y pagar a la gente pero no vimos un tema que es interesante usted recién me comentó algo así como que está muy cerca del tema de la educación popular de la sociedad de amigos de la educación popular fíjese como es de paradójico esto así que usted es integrante o participa de la asociación de amigos de la educación popular y sin embargo se sienta acá Fernando Pereira del PICNT para decirnos que la fórmula del partido Colorado con talvia a la cabeza y usted detrás no tiene mucha afinidad con ustedes teniendo en cuenta que plantean desde la educación sacar desde la dirigencia de la educación a los sindicalistas que han tomado de regén a la educación en el país y uno a veces cree que el sindicalismo el trabajador lo popular van de la mano y decirme que usted es integrante de la asociación de amigos de la educación popular tan rimbombante es paradójico creer que los sindicalistas estén contra ustedes entonces como que no lo que pasa es que hay gente que se ha autoimpuesto en una forma bien grandilocuente el querer ser los únicos y mejores representantes miren yo lo digo diciendo a un ballista no le van a enseñar lo que es representar a los trabajadores fue José Valle Ordóñez que alentó a las masas a los trabajadores que se juntaran y formaran los sindicatos o sea que a nosotros no nos van a venir a enseñar eso somos defensores de los trabajadores desde el gobierno y desde los movimientos sociales que muchos de nosotros hemos integrado yo no hubiese sido electo consejero de la educación si a mí no me hubiesen votado los trabajadores casi 7 mil me votaron entonces no pasa por esas falsas oposiciones que algunos actores políticos y de otra naturaleza pretenden generar instalan instalan estoy de acuerdo instalan los buenos los malos oligarquía pueblo rosaditos el frente amplio no es así los uruguayos estamos cansados de ese modus operandi los uruguayos queremos gente y que humilde y orgullosamente lo digo gente que como nosotros estamos procurando trabajar a partir del encuentro potenciando lo que nos une más que lo que nos diferencia esa es la regla fundamental obviamente que si yo tengo diferencias contigo después las tengo que tratar pero primero voy a potenciar o como decimos vulgarmente vamos a mirar el medio vaso lleno las cosas que podemos avanzar y trabajar juntos eso es lo que nosotros venimos a hacer obviamente que yo contigo no puedo pasar la vida discutiendo como lamentablemente en algunas áreas ha pasado ahora discuto, discuto, discuto recontra discuto y sigo y no tomo las medidas que tengo que tomar yo no puedo buscar en todas las áreas siempre apostar al diálogo siempre apostar a ese encuentro pero no puedo buscar siempre las unanimidades y hay mejor pero si no hay luego de un plazo razonable de debate de discusión tengo que tomar las decisiones pero la responsabilidad tengo yo si yo mañana soy el vicepresidente de la república que es para lo cual estamos pidiendo y cualquiera de los compañeros acá diputados tenemos responsabilidades de gobierno y tenemos que trabajar en consecuencia porque si yo no cumplo con las competencias que tengo yo incurro en responsabilidad ante la ciudadanía en cualquier órgano de gobierno es así entonces a veces acá por temor al conflicto por no generar divisiones no se toman decisiones nosotros venimos con el compromiso de que vamos a dialogar vamos a buscar ese encuentro pero vamos a tomar decisiones bien ¿cuánto pesa en la sociedad moderna el que Talvi no haya elegido una fórmula parital? no tenga a una mujer sino a Robert Silva que también eso parecía que era como una ley con la agenda de derechos y la nueva la nueva visión social de todo a que le elige una mujer el otro elige una mujer y de repente te aparece Talvi con un hombre de la mano y uno dice no, mirá no eligió una mujer como venían todos y parecen sí, creen que pero hablaron de eso ¿no? sí, sí lo hablamos Talvi me dijo que tenía cinco personas de las cuales tres eran mujeres dos eran hombres y eligió bueno la que le parecía la persona que podía colmar mayormente las expectativas nosotros tenemos en nuestro proyecto de país un capítulo entero dedicado a género y a seguir trabajando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sabedores de que hay diferencias múltiples diferencias que persisten a través del tiempo porque no se trata solo de legislar y aprobar normas para quedar bien con la tribuna sino de llevarlas a la práctica efectivamente siguen existiendo diferencias en cuanto a iguales condiciones laborales remuneraciones por lo menos un 20% menos siguen existiendo diferencias en cuanto a la ocupación por parte de mujeres de cargos legislativos siguen existiendo diferencias en la ocupación de mujeres que llega un 4 o 5% cargos gerenciales de primera línea respecto de las mujeres porque sigue habiendo muchas veces una concepción social que encorseta a las mujeres en determinados ámbitos en determinados espacios a diferencia de los hombres nosotros queremos trabajar por eso pero además el vallismo tiene antecedentes en eso cuando estableció la cuota para el ingreso a la administración pública de las mujeres en 1910 cuando en 1906 la ley respecto del amamantamiento por parte de la mujer el divorcio por sola voluntad de la mujer la universidad de la mujer con el gran Baltasar Brun que luchó por los derechos de las mujeres es decir los vallistas tenemos antecedentes yo siempre digo con legítimo orgullo también pero mi abuela ¿sabes lo que me enseñó? me enseñó mire mijito así como es mal y un gran enemigo y es mala la soberbia también es mala la falsa modestia uno tiene que reconocer las cosas que tiene porque a partir de ahí puede aprovechar las potencialidades cuando uno se conoce a sí mismo yo creo que nosotros en políticas sociales al partido colorado y a los vallistas no nos van a enseñar de trabajar en ellas estamos dispuestos siempre a hablar a dialogar y a aprender pero los abanderados de las políticas sociales en el Uruguay hemos sido los partidos colorados y los vallistas las hemos puesto en práctica en nuestro accionar la última gran reforma social que este país tuvo ¿quién la hizo? el partido colorado a través de la educación que trabajó articuladamente con salud con desarrollo social con varias cosas no queremos decir con esto que no han habido avances ahora han habido pero entonces lo que quiero decir es han habido avances hay muchas cosas para corregir venimos a mejorar muchos aspectos y entre ellos la cuestión vinculada a los derechos de las mujeres también pero no se trata tampoco de hacer para la tribuna tiene que ser una mujer no importa que sea una mujer nosotros en el partido colorado nos comprometemos tanto Ernesto Talvi como yo a trabajar lo tenemos escrito o sea que el compromiso está en nuestro proyecto en nuestro programa de gobierno a trabajar por los derechos de las mujeres por la igualación desde la educación desde lo social desde la generación de empleo desde las cuotas por ejemplo en la política que tienen que seguir existiendo hasta que logremos esa igualación estamos con compromisos serios usted sabe que vino Fernando Pereira hace poquito tiempo el presidente del PICNT me llamaron un par de cosas la atención puedo hablar de una cantidad también de rivales políticos de Talvi que por allá conversan sobre Talvi como cuando Talvi viene puede hablar de otro pero le voy a hablar de Pereira que me llamó mucho la atención lo que me dijo como presidente del PICNT porque me atreví a hacerle una pregunta que en primera instancia parece tonta porque no se debe preguntar eso pero lo vi tan enferburizado que digo yo se tiro que ahí veo que sale le dije Pereira siendo un hombre políticamente de izquierda y afina el Frente Amplio trabajando como presidente o siendo el presidente del PICNT mañana si el Frente Amplio no gana en el balotaje ¿a quién prefiere? ¿perder con Talvi presidente o con Luis Lacalle presidente? y me contestó sin duda no Luis seguro que Luis entonces yo quedé como sí ¿y por qué Luis y no Talvi? porque con Luis tenemos otra relación desde el PICNT de ir y vuelta a Talvi no le gustan los sindicalistas es dueño de una idea neoliberal que va contra lo nuestro y le tenemos miedo a Talvi Talvi es un hombre muy misterioso y quedó todo por ahí ¿no? ¿usted qué contesta cuando surge eso? porque hay ahora ahora y hay otra otra controversia que Talvi dice qué bueno que el comité de base sea el día que se festeja la nostalgia pre noche de la nostalgia aunque los Frente Amplistas deben tener nostalgia de que es un comité de base lleno de gente y hoy no va a nadie una cosa así dijo y se armó un lío es confrontativo Talvi pero Talvi dice una cosa que capaz que es lo que a Fernando Pereira le pasa que él no viene a decir lo que los uruguayos quieren escuchar sino que viene a decir lo que piensa y a proponer lo que cree que hay que hacer en el marco de un proyecto partidario y de un partido político como el que integra entonces capaz que esas son las cosas que asustan también Ernesto Talvi ha sido muy claro no está de acuerdo y porque es impracticable en un proceso de transformación de largo aliento con políticas de shock nosotros con el shock decimos nosotros también contrariamente a lo que pueden estar creyendo algunos nosotros venimos no con gradualidad pero sí con un proceso planificado de transformación en distintas áreas y vamos a tomar decisiones es decir te voy a poner un ejemplo si los sindicatos de la educación se siguen oponiendo a que los docentes tengan estabilidad en los liceos y que no haya elección por todos los años y se siguen oponiendo a transformar el estatuto y que haya ascenso más allá de la antigüedad bueno se van a seguir oponiendo nosotros vamos a resolver que eso sea así y el docente que quiera se va a sumar al nuevo régimen y el docente que no quiera se continuará en el viejo y vamos a tener docentes en el liceo 3 en el liceo 2 de acá van a tener estabilidad más comprometidos con la realidad de esos alumnos que están allí y no tan cambiantes para alejarle pero se genera un sentido de pertenencia y ahorramos plata y la podemos invertir en otra cosa vos te crees que las elecciones de ahora todos los años no salen plata el sindicalista hoy está defendiendo a un trabajador por sus intereses espurios olvidando el resto es lo que me quiere decir no yo lo que quiero decir es que muchas veces hay cuestiones que se defienden a partir de una visión que contempla el status quo yo tengo una cosa que le voy a decir a todos los floridenses nosotros sabemos que hay que cambiar seguridad sabemos que hay que cambiar educación sabemos que hay que generar empleo si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir obteniendo los mismos resultados hay que hacer cosas distintas para tratar de cambiar y atender los problemas que tenemos nosotros venimos con un proyecto de país con un programa de gobierno que claramente dice que va a ser en cada una de las áreas exacto porque no solo en el área de la educación no solo en la educación seguridad y cambios y transformaciones y reformas fuertes que van a tener si logran llegar van a tener van a tener impacto no va a ser fácil exacto contra van a tener fundamentalmente no va a ser fácil somos conscientes de que espera una ardua tarea por eso tenemos ese conjunto ese mix tan bueno entre lo político y lo técnico y abiertos a que van a participar otros porque acá nosotros los colorados no nos creemos los cracks como algunos se creyeron en algún momento que todos los sabedores de todos los temas están dentro del partido colorado no hay mucha gente que sabe que no está en el partido colorado y que va a ir a golpearle a decirle a invitarlo pero no están en el frente amplio porque en el balotaje capaz que algunos están en el frente amplio y aunque no nos vote a nosotros le digo la verdad nosotros acá si queremos cambiar esas cosas también las tenemos que decir mucha gente ha venido trabajando en los últimos tiempos en función de identidad identidad política filosófica entonces si este está de mi lado yo lo traigo y si no sabe mucho no importa porque piensa igual que yo bueno nosotros no vamos a trabajar así yo eso también lo aprendí mucho con Germán Rama en el segundo gobierno de Sanguinetti es decir acá se trae a los mejores a trabajar y que lo importante es que estén consultanciados con el proyecto que tengan compromiso de laburo y que quieran llevar la tarea adelante y que estén dispuestos a una medición permanente a ver cómo venimos avanzando y cambiar lo que haya que cambiar y si eso es así nosotros estoy seguro que podemos recobrar la necesidad recobrar el desarrollo en distintas áreas que estamos trancados en educación en seguridad yo lo decía ahora con un colega tuyo que conversaba a veces los floridencios los que estamos más en lo común vemos estos temas de la política exterior vemos de la inserción comercial en el exterior y decimos una mierda acá en Florida que me importa que se paguen aranceles que me importa no, te tiene que importar porque el país perdió por ejemplo en el 2018 270 millones de dólares por pagar aranceles por no tener acuerdos comerciales con distintos países la producción ganadera que seguramente a muchos acá preocupa y ocupa de los 1700 y algo de millones que se exportaron en el 2018 el 10% se perdió por pagar aranceles que si tuviéramos acuerdos no se pagarían y esa plata ingresaría al país a los productores a los que trabajan en las distintas áreas entonces empieza a permear y a generar efectos multiplicadores de mayores ganancias entonces la inserción internacional si a cada uno de los televidentes le tiene que ocupar si nosotros seguimos con afinidades ideológicas y relacionándonos con aquel o cual o peleándonos con otro inventando que el régimen de Estados Unidos está en contra de nosotros porque habla de la seguridad cuando hubo 10 países ante europeos que le dijeron a sus ciudadanos ojos y van a Uruguay porque han tenido problemas de seguridad no fue Estados Unidos solo ya hubo 10 antes entonces esas cosas son las que nosotros queremos cambiar nosotros queremos trabajar por los intereses de todos los uruguayos por los intereses nacionales y lo decimos de verdad porque tenemos credenciales tenemos la perspectiva además hace yo digo el partido colorado primero lo que hablábamos hace un rato muestra esa renovación muestra ese círculo virtuoso y hace 15 años que está fuera del poder y eso en un sistema democrático también es bueno la rotación y el cambio en el ejercicio del poder un gusto conocerlo me tengo que ir un gusto conocerlo bueno muchas gracias vuelve la fórmula vuelve la fórmula si vuelve va a visitar medios de comunicación Pablo usted más y usted es de ciudadanos espero que sí creo que en eso vamos a compartir todos creo que está muy bueno lo que se está haciendo hasta ahora están dividiendo esfuerzos Rubber con Ernesto Talvi recorriendo el Uruguay recorriendo el interior separado creo que es el último departamento que queda por recorrer de Robert no no mañana voy a Durazno voy a Flores y después voy a Colonia y me queda Soriano Rocha y Maldonado queda bastante y después viene la fórmula y después la fórmula y después viene la fórmula así que vamos a tener por suerte la presencia de los principales de nuestro partido en el departamento de Florida candidato a la diputación Pablo por Ciudadanos su única lista como dijo Talvi antes de las elecciones internas son senados distintos son senados diferentes por eso por eso Ciudadanos digo por Pablo Juan Sisto Amaro Walter Hugo Sisto ambos candidatos bajo el alabora de la adhesión de Amorim Valle con Sanguinetti Mutua y ambos en la lista que acompaña a ese senado ambos candidatos a diputados en diferentes listas con el mismo senado o juntos en una lista uno primero y otro segundo Juan se la pasó porque todavía no han conversado del tema no por el momento estamos en forma individual analizando analizando ya no hemos conversado nada mirá que te digo que le pasaste el micrófono estábamos hablando hoy antes de empezar que se están haciendo acuerdos en todos los departamentos y están esperando y aguardando al respecto hay que estar abiertos uno nunca puede decir nunca dame con Juan un gusto tenerte Walter Hugo pero yo ya les voy a tener a ambos también por la línea de ustedes Pablito vendrá por la línea de él y juntos cuando quieran obviamente lo importante yo puedo decir es el 100% de lo que dijiste Robert lo comparto fue muy motivante para nosotros que él fuera elegido como candidato a vice yo tengo una relación que creo que fue profunda en una charla que tuvimos muy amena hablando del porvenir y me parece que tenemos un gran candidato una persona seria del interior con todas las condiciones fue un gran acierto de Talvi elegirte como candidato como compañero de fórmula y muy motivante para los que en la interna no habíamos ganado de la elección encontrar una fórmula que nos motivara así que te felicito la exposición acá como la radio fue brillante y creo que a todos nos va a consustanciar con la causa y con el porvenir a cualquiera de los tres que me quiera contestarlo vengo perdiendo a Javier Fernández lo vengo perdiendo como uno de los hombres colorados de los últimos tiempos más referentes de mi imagen lo vengo se va diluyendo donde está Javier contigo ya no va no, no sabe es Javier el que tendría que contestar esto bien bien gracias por estar padre tres hijos sí, tres conmigo tengo dos porque falleció uno cuando era chico no me digas sí, Joaquín cuando en la navidad del 2006 pero yo siempre digo sostengo tengo tres hijos conmigo dos en el corazón los tres no me digas sí, sí, sí fue una situación difícil pero bueno nos unió más como familia y seguimos adelante ¿qué edad tenía su hijo a fallecer? tenía ocho meses le vino un púrpura fulminante y el 24 de diciembre falleció pero bueno tenemos divinos Bruno con nosotros 17 que está estudiando en sexto sexto liceo y Agustina que tiene 10 está en quinto de escuela qué lindo y tenemos con Ana mi señora conformamos una familia única señora Robert única señora porque vio que ahora es muy bien no, es mi cuarta mujer también de Tacuarembó no, mi señora nació en 33 y vivió en San José o sea que conozco la república anda bastante bien usted recorriendo Tacuarembó 33 San José y vive dónde Robert en Montevideo porque una de las cuestiones que queremos apostar en eso que hablamos de tecnología y educación que no me pasa lo que me pasó a mí porque vos terminás emigrando yéndote a estudiar de Tacuarembó a Montevideo generás vínculos arraigos vas perdiendo los afectos que en realidad yo siempre los mantuve por lo menos una vez por me iba a Tacuarembó que tenía mi padre mi madre y te quedás radicado en el interior porque te salen las oportunidades de trabajo los vínculos conocí a mi señora entonces bueno esas cosas tenemos que recuperar un gusto conocerlo bueno igualmente gracias por venir amigos gracias un gusto nos vamos nos encontramos mañana hay mucho más se viene el informativo con todo lo que sucede en Florida está en Noticias TVF recordar que mañana vamos en vivo desde Cancha de Quilmes Quilmes Nacional La Avenida para completar la última fecha jugada el fin de semana pero hay mucho más televisión que pasen bien chau el hombre se hizo siempre de todo material la feliz ¡Gracias!